Hola, César. ¿Me ayudas con la frase del casting? Eh, pero ¿a ti no te habían despedido? Sí. Ah, pero que te han vuelto a contratar. No. Esa es la frase. Por favor, detrás de la... Ay, ¿cómo era? Eh, bueno, tú haz lo tuyo. Tú dilo con tus palabras. Sí, tienes razón. Por favor, detrás de las marcas que delimitan la distancia con el cuadro. Muy bien. Te va a salir fenomenal. Gracias. Pero vamos, que si no te coges, no pienses que eres mierda, ¿eh? Bueno, sí, en aquella película me dejé tupé y mullet. ¡Hola, chicos! Eh, Julián López. Sí, ese amigo mío le ha dicho lo del castín y se ha apuntado. Pero tú eres profesional, tú vives de esto, ¿no? Bueno, algunas cositas he hecho ya, sí. Oye, ¿tenéis por ahí el texto o qué? Sí. Detrás de la línea, por favor. Perdón, perdón. ¡Ah! ¿Quién lo estábamos haciendo? Julián, es que me lo he creído. Funciona porque lo dices desde la verdad. No está mal, no está mal. Ha pasado un titi. De todas formas, yo me pensaría lo de hacer el castín, ¿eh, Julián? Es que los rodajes de Bruce Larson, yo tengo entendido que son un infierno, ¿eh? Sí, dicen que el tío es mal compañero. No sé, no pueden mirarle nunca al ojo. Y luego no se lava nunca. Aparte de mal compañero, ¿qué es lo otro que has dicho de Bruce Larson? Que huele mal, huele mal. ¿Por qué no me ha avisado, no, Fred? Lo que intentaba. Bueno, vamos a empezar con el casting. No hay casting. Cruz dice que el papel es tuyo. Mañana a las 7 de la mañana, prueba del estuario. Alfred, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias, Olofre, ¿eh? Muchas gracias. ¿Pero lo dices de verdad o no? Claro que no lo digo de verdad, él quería salir de la película. ¡Pero tú no querías ser policía! No te preocupes, César. Te ayudaría a conseguir el papel, ya verás. De verdad. Sí. Aguanta. Este ya no se despierta. El papel es tuyo. Bueno, Fred, ¿pero qué haces aquí? ¿Eh? ¿Pero qué ha hecho Olofre? ¿La han matado? ¡Tú me has obligado a hacerlo! ¿Hasta dónde vas a llegar? ¡Esto es una locura! Vámonos antes de que llegue la papa. ¡Vámonos! Como Julián nos ha presentado, han cogido a Tomás. Tenemos que deshacernos de él. ¡Ah, pues eso es muy fácil! Pero a ver, Olofre, ¿eh? Cuidado. A ver lo que va a hacer. Por un perro que maté. Por eso, mis películas favoritas de Disney serían El libro de la selva, Los aristogatos y Blancanieves. Eso sí, esta última me pareció un poquito violenta. Sí. Bruce. Hola, soy Olofre. Anda, es un tatuaje tribal. Tomás también tiene un tatuaje muy bonito. Enseñáselo, Tomás. Sí, mira, es Bambi. Ese no, el otro. Ah, el otro. A este le tengo mucho cariño. Bueno, un fan de Disney que es nazi. Hay un vigilante. Intentaré reducirlo. ¿Por qué? Ah, 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 ah. ¿Por qué? ¡Corten, corten! Mira. Un poco menos. ¿Menos qué? Hay un vigilante. Intentaré reducirlo. No te he tocado. ¡Corten! Hay un vigilante. Intentaré reducirlo. Hostia, macho, perdona. Que no me había dado cuenta de... No, no me había dado cuenta. Eh, vamos a hacer otra. Hay un vigilante. Intentaré reducirlo. ¡Ah! No me he puesto ahí, tío. ¡Corte! Ha, 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 ha.